¿Qué es lo que nos atrae del horror? ¿Es la adrenalina que corre por nuestras venas cuando estamos al borde del miedo? ¿O hay algo más, algo más profundo y primordial que nos llama desde las sombras? En el vasto universo del horror, hay un subgénero que desafía nuestras percepciones y nos sumerge en lo desconocido, el horror cósmico. ¿Qué es exactamente el horror cósmico? ¿Y cómo se entrelaza con una obra maestra del género como Saya Nouta? Únete a nosotros mientras exploramos los abismos de la mente humana y nos sumergimos en un mundo donde la realidad se desdibuja y lo insondable se convierte en nuestro compañero más cercano. Bienvenidos a un viaje a través de los rincones más oscuros de Saya Nouta y el horror cósmico. Saya Nouta, también conocida como La canción de Saya, es una novela visual japonesa desarrollada por Nitro Plus en 2003. El argumento original fue escrito por Gen Urobuchi. La historia sigue a Fuminori Sakisaka, un joven estudiante de medicina cuya vida cambia drásticamente después de un accidente automovilístico en el que sus padres mueren y él queda gravemente herido. Sometido a una cirugía cerebral experimental para salvar su vida, Fuminori experimenta una especie de agnosia como efecto secundario inesperado. Desde el momento en que despierta en el hospital, percibe el mundo como una pesadilla infernal, calles, edificios, objetos e incluso las personas que antes le eran familiares ahora tienen grotescas formas, semejantes a órganos gigantes que segregan fluidos repugnantes. En este contexto, Fuminori conoce a una chica llamada Saya, cuyo aspecto humano contrasta con el mundo nauseabundo que él ve. A partir de ese encuentro, Saya se convierte en su única razón de vivir, aunque desconoce el oscuro secreto que rodea a esta misteriosa joven. La historia se desarrolla en un ambiente de horror y elementos para adultos, explorando la transformación de Fuminori y su relación con Saya. Saya Nouta es una experiencia intensa y perturbadora que combina elementos de terror, ciencia ficción y romance, y ha dejado una fuerte impresión en los fanáticos de las novelas visuales. Su narrativa única y su atmósfera inquietante la han convertido en una obra memorable dentro del género. El horror cósmico tiene sus raíces en la obra del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, quien es considerado el padre del género. Lovecraft creó un universo en el que seres antiguos y cósmicos, conocidos como los antiguos o los grandes antiguos, existen más allá de la comprensión humana y ejercen su influencia desde las profundidades del cosmos. Sus historias a menudo exploran temas como la insignificancia de la humanidad, la locura inducida por el conocimiento y la imposibilidad de comprender la verdadera naturaleza del universo. El horror cósmico se caracteriza por temas recurrentes que incluyen la inmensidad del cosmos, la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido, la imposibilidad de comprender la verdadera naturaleza de la realidad y el horror que proviene de la revelación de la existencia de seres o fuerzas más allá de la comprensión humana. Las historias de horror cósmico suelen estar imbuidas de una atmósfera de tensión y malestar, con descripciones detalladas de paisajes alienígenas, seres indescriptibles y eventos inexplicables. El estilo narrativo tiende a ser abstracto y sugestivo, dejando mucho a la imaginación del lector o espectador. A lo largo de los años, el horror cósmico ha ejercido una gran influencia en la literatura, el cine, los videojuegos y otros medios de entretenimiento. Muchas obras han tomado inspiración de los temas y conceptos introducidos por Lovecraft, expandiendo y reinterpretando el universo del horror cósmico de diversas maneras. A pesar de su origen en la primera mitad del siglo XX, el horror cósmico sigue siendo un género relevante y popular en la actualidad. Las obras contemporáneas continúan explorando los mismos temas y conceptos, adaptándolos a los desafíos y preocupaciones de la sociedad moderna. Saja Nouta es una novela visual que presenta una serie de elementos que contribuyen a su atmósfera única y perturbadora. Desde el principio, el juego establece un ambiente inquietante, presentando un mundo distorsionado y grotesco que desafía la percepción del jugador. La narrativa del juego es desorientadora, siguiendo a un protagonista que experimenta alucinaciones después de una operación fallida, lo que lo lleva a ver el mundo y sus habitantes de manera distorsionada. Los personajes en Saja Nouta son grotescos y alienígenas, con apariencias y comportamientos que desafían las convenciones humanas, lo que agrega una capa adicional de extrañeza y perturbación a la experiencia del juego. En términos de temática, Saja Nouta toca temas relacionados con el horror cósmico, como la exposición a lo desconocido, la fragilidad de la mente humana y la incapacidad de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Además, el estilo artístico único del juego presenta diseños visualmente impactantes y grotescos que contribuyen a la atmósfera perturbadora. La banda sonora de Saja Nouta complementa perfectamente esta atmósfera, con composiciones que evocan una sensación de inquietud y malestar. En conjunto, estos elementos hacen de Saja Nouta una experiencia inmersiva que resuena con los temas fundamentales del horror cósmico. La bomba de la sangre. En conclusión, Saja Nouta representa un fascinante cruce entre el género del horror visual novel y los temas del horror cósmico. A través de su narrativa desorientadora, su atmósfera perturbadora y sus temas profundos, el juego nos sumerge en un mundo donde la realidad se desdibuja y la cordura se desvanece. Inspirado en las obras de H.P. Lovecraft y otros maestros del horror cósmico, Saja Nouta nos lleva a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y a enfrentarnos a lo desconocido en el vasto cosmos. Su impacto en la cultura popular y en el medio de los videojuegos es innegable, dejando una marca indeleble en aquellos que se aventuran en su perturbador universo. A través de su innovadora narrativa y su atmósfera inquietante, Saja Nouta nos desafía a cuestionar nuestras percepciones de la realidad y a explorar los límites de la cordura y la moralidad. En última instancia, Saja Nouta es más que un simple juego, es una experiencia inmersiva que nos invita a reflexionar sobre temas existenciales y filosóficos mientras nos sumergimos en un mundo de horror cósmico. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a futuros creadores a explorar narrativas más oscuras y arriesgadas en el medio de los videojuegos. Así que, si te atreves a adentrarte en lo desconocido, te invito a descubrir Saja Nouta y a sumergirte en su inquietante mundo de horror cósmico. Y así concluye nuestro viaje a través de los rincones más oscuros de Saja Nouta y el horror cósmico. Espero que hayan disfrutado explorando este fascinante universo junto a nosotros. Si les ha gustado este contenido y desean ver más videos sobre videojuegos, narrativa y el mundo del horror, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Y no olviden dejar su like si les ha gustado este video, ya que nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas interesadas en este apasionante mundo del entretenimiento interactivo. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.